Esta es una de las obras más importantes del país en relación al sistema vulcanológico y sísmico. Este importante proyecto que estamos terminando de desarrollar es una de las infraestructuras más importantes que se van a presentar para el Bicentenario. Y lógicamente, con el nivel científico que esta conlleva, va a lograr repotenciar más aún los estudios e investigaciones en el tema sismológico y volcánico de toda la región. Es importante porque nos va a permitir realizar el monitoreo en tiempo real de 12 volcanes a nivel nacional. El objetivo, además, de este centro es implementar y agregar más redes de monitoreo, es decir, llegar a los 16 volcanes que tenemos identificados como activos y potencialmente activos, y de esa forma brindar el servicio de alerta volcánica. Ahora, más que nunca, vamos a estar prevenidos con el trabajo que está haciendo el IGP y que va a continuar realizando ya con mejores alternativas científicas desde este centro vulcanológico, porque van a estar mejor militarizados y estos nos van a dar una alerta temprana respecto posibles o inminentes sucesos que puedan ocurrir producto de la actividad volcánica en la zona. Gobierno del Perú. El Perú primero.